El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Por el amar y en lo tonto Y también me di cobarde Le dije tantas tonteras Mudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigado a su cariño Ay Dios mío Que dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrastona por favor Y por amor Dónamelo sonso A llamar Y por amor Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Lastimado y ofendido Bendigado a su cariño Ay Dios mío Que dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrastona por favor